antes de la bendición de dios primero ante las leyes del hombre más de 200 parejas firman el acta de matrimonio para protagonizar la edición número 21 de las bodas masivas ya tu boda 2024 tomamos la decisión ya que estamos muy enamorados nos queremos mucho al año pasado nos íbamos a casar pero todavía que no estábamos muy conscientes ahorita sí ya estamos sólidos más que todo la comprensión la comunicación más de 10.500 parejas se han dado el sí en todos estos años en un evento cargado de amor que organiza la super líder del dial y que ahora se replica en los municipios super contentos si estamos a las 8 de la mañana pero las familias están desde las 6 y 30 de la mañana aquí ya llevamos un buen número de parejas que ya han dado el sí acepto así que muchas gracias por esta convocatoria que cada año lo esperan con ansia la familia lo hacemos con todo el amor con todo el cariño para 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 que la familia de de nuestra nicaragua bendita y siempre libre tengan legalmente ese beneficio algunos tienen sólo meses de conocerse otros una eternidad y saben que hay que ordenar sus vidas y honrar a sus hijos como lo decidieron william y yadira tenemos 30 años de conocernos sí entonces son mis únicas tres hijas que tengo ahorita en este en este ahora que es mi matrimonio porque era decisión de casarme realmente ya se lo había pedido de que la conozco de chaval a de la niñez la gran fecha será el 14 de febrero día del amor y la amistad en la plaza de colores del puerto salvador allende a las 4 pm con transmisión televisiva de canal 6 su madrina de bodas será la vicepresidenta rosario murillo an en castillo noticiero 51